Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches, José González, Raúl Farrán, los saludan, ¿cómo está usted? Hola, secretario, buenas noches. Buenas noches, José, Raúl, un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, Carlos, coméntenos sobre los trabajos que se están realizando por este intenso viento, principalmente con respecto a los incendios que se han provocado en la provincia. Sí, es así, pasado el mediodía empezó a sentir el viento zona con más intensidad, y el levantamiento de temperatura fue propicio para la propagación de incendios. Hemos tenido un trabajo muy intenso que lleva el cuartel de bomberos, la división de bomberos de la provincia de San Juan, el 29, trabajando en cada uno de los puntos de la provincia en un mes de 10 dotaciones de bomberos trabajando en el territorio provincial, con algunos incendios que han generado algunos daños materiales, como se aconteció en el Mediano de Oro, en el departamento de Angaco, en el departamento de Causete, en el departamento de Hacha, en Mar, los incendios que se han dado de tipo forestal, también han tenido que ser atendidos en distintos puntos de la provincia, como en el Valle Fede, como en el Raunson, también en Rivadavia, imposible, en este momento se está atendiendo un incendio, que ya está controlado en calle Joaquín Uñaki, pasando calle 12, también un trabajo que lleva adelante protección civil, en conjunto con los bomberos de la provincia de San Juan, en todas las dotaciones trabajando, y en buena hora esto hay que destacarlo, la inversión que hay en nuestra dirección de bomberos de la policía, le permite poder cubrir todas las demandas que se han dado de incendios, estar atendiendo cada uno de sus ojos, estar en todos controlados. Bien, Carlos, principalmente las imágenes que nos han llegado tienen que ver con pastizales, pero también han llegado a algunas viviendas, ¿hay heridos? Sí, así lo decía recién, ha habido algunos incendios que han generado daños materiales de vivienda, no hay heridos, no hay heridos, hubo una intoxicación que se dio en el departamento causiente, con un incendio que alcanzó a las puestas de un camión, y el humo hizo que los bomberos voluntarios estaban trabajando ahí, tuvieron un principio de intoxicación, pero bueno, ya en buena hora que están recuperados, y los daños han alcanzado a ser solo materiales de vivienda, pero no afectación en la ciudad de la casa. ¿Y cómo se soluciona, cómo se ataca, cómo se puede llegar a tratar desde la policía, desde los entes de gobierno, todas estas actitudes de particulares que queman pastizales, que generan un gran perjuicio, digo, al semejante, ¿no? Sí, muchas veces los incendios pueden tener su cuestión de intencionalidad, pero hay otros también que se dan en situación de las condiciones climáticas, lo más importante es, más allá de la preparación y la inversión que se da para poder atender estas situaciones clínicas, también es la prevención en estos acontecimientos de vientos de intensidad media, porque estamos teniendo intensidad más fuerte, con Rafa que está llegando a los 60 kilómetros por hora a esta hora de la tarde, prevenir mayores consecuencias y sobre todo la salud de las personas, que hay que ser muy cuidadosos, segurarse en las casas, tratar de no andar en calle, evitar estar en lugares que puedan tener cercanos árboles o cuestiones que puedan defenderse para que la salud de las personas aquí. Bien. Carlos, ¿y usted decía entonces, hoy solamente queda un incendio en el cual se está trabajando, que es allí en la calle Avenida Intendente Uñac, ¿o hay otros más? Sí, sí, están trabajando allí en calle Posito, también se está trabajando en el Galco, en donde hubo, y en San Martín, donde hay algunos principios de incendio, pero controlados. Bien, bien, bien. ¿Y qué se espera para los próximos días, teniendo en cuenta que todavía continúa la alerta meteorológica en la provincia? Sí, esperamos que ya a la hora de la noche afloje lo que es el viento, hay que un cambio de temperatura y tengamos un alivio en ese sentido. Bien. Carlos, te agradecemos entonces por la comunicación, sabemos que está con mucho trabajo y ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, estén muy bien, buenas noches. Hasta luego. Bien. Bueno, el secretario de Seguridad de la provincia, hablando sobre estos incendios que se han dado en varios sectores de San Juan. Exactamente, parte del gran trabajo que está realizando y que es una época donde se espera, pero uno nunca termina de acomodarse.